Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aseguró que por tecnicismos anteriormente no se hablaba de fosas en Guanajuato. Sin embargo, la encontrada en Salvatierra fue la propia autoridad la que confirmó su naturaleza. Además, aseguró que por la cercanía de la zona, la Fiscalía General del Estado estará investigando al propio gobierno local. Huet López, que seguirá fungiendo como vocera en seguridad, aseguró que incluso el hallazgo es parte de los compromisos que hizo el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo para involucrar a las familias y dar búsqueda a desaparecidos. La representante del colectivo Una Luz en Mi Camino, Patricia Barrón, detalló que aún existen 25 puntos en los que podría haber fosas clandestinas, de acuerdo a la información que han recabado las mismas familias de personas desaparecidas, quienes la entregaron a la Comisión Estatal de Búsqueda. Los puntos identificados se encuentran en municipios como Guanajuato Capital, Irapuato, Celaya, Juventino, Rosas, Villagrán, Jerecuaro y Jaral del Progreso. Lo anterior luego del hallazgo de 52 fosas clandestinas en el municipio de Salvatierra, donde al momento se han identificado 61 cuerpos. Para los habitantes de los alrededores de la Química Central de México, la indignación por el cierre de la empresa, que dejó sin resolver sus problemas ambientales, prevalece junto con el abandono en el que se encuentran sus más de 195.000 toneladas de desechos altamente contaminantes. Hace unos días, el alcalde Javier Casillas Saldaña, presidente municipal de San Francisco del Rincón, denunció que autoridades ambientales se olvidaron de estas toneladas de residuos de cromo hexavalente, sin tratamiento, que están en una montaña al aire libre sobre la carretera León-San Francisco del Rincón. Durante un recorrido que hizo Zona Franca por las comunidades como La Mora y en las colonias Buenavista y Puerta del Cerro, se pudo confirmar que la indignación por el daño causado por la radiación de los desechos permanece tanto hacia la empresa como hacia las autoridades por permitirlo. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vanilla Jaramillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!